¡Bájale el volumen a esa música del demonio que escucha Edison Leonardo! Ponme una música de Rocío Durcal, de Miriam Hernández, de Julio Jaramillo, cualquier otra cosa. ¡Y tú, Katy Alexandra, levántate a arreglar ese cuarto que lo tienes hecho un chiquero! No sé qué demonio haces que no arreglas nada, carajo, muchacha del demonio. ¡No sé qué demonio haces que no arreglar ese cuarto que lo tienes hecho! ¿Hasta qué hora te espero con la plancha que te mandé a buscar? Ay, la plancha, la plancha, ¡que no la encuentro! Y si yo voy y la encuentro, ¿qué te hago? Ay, ¿qué me hace, qué me hace, qué me hace? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!